Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor amado. Gracias, porque tú eres digno, fuiste digno, y eres siempre serás digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Gracias, Padre, por la realidad de la obra terminada, porque tú buscas un corazón perfecto, una persona que se apoya en lo terminado. Una persona de integridad es una persona que se apoya en lo que tú terminaste en la cruz. Eso es lo que tú estás buscando. Un corazón perfecto es un corazón saturado de la obra terminada, bendito Padre. Y te bendigo y te alabo y glorifico tu nombre, bendito Padre. Gracias por esta lección de hoy día. Tenemos un gran tesoro por dentro, y cada adversidad la enfrentamos desde adentro, bendito Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos míos, el tema de hoy día se llama el mismo espíritu de fe. Otra vez, el mismo espíritu de fe. Un subtítulo sería, confía en Dios, permanece en paz y libera el tesoro interno. Otra vez, un subtítulo, confía en Dios, permanece en paz y libera el tesoro interno. En esta lección vamos a ver un poderoso secreto de la obra terminada de Jesús. Veremos que todo creyente tiene el gran tesoro dentro de sí. Sin embargo, buscamos afuera solución. Pero todo creyente tiene, no va a tener, tiene el gran tesoro dentro de sí. Lo que pasa es que hemos sido mal acostumbrados a buscar soluciones afuera. Jesús nunca buscó una solución afuera. Toda solución la tenía por dentro. Toda solución. Él siempre se conectaba con el Padre. Cuando iba a multiplicar los panes y peces, simplemente dijo, gracias, yo sé que siempre me escuchas. Increíblemente. Aleluya. Y cuando volvemos nuestra mirada al gran valor interno, sobre todo en las adversidades, entonces se libera el poder de Dios. Cuando tenemos una adversidad es cuando tú tienes que detenerte y rehusar enfrentarla desde afuera. Rehusar enfrentarla desde el vacío. Y comenzar a enfrentar esa adversidad desde la llenura, desde la victoria. Tú tienes que decir, gracias, Señor, porque ya tengo la victoria. Gracias porque ya tengo la solución. Tú siempre comienzas a dar gracias por lo que ya tienes. Gracias por este viaje misionero. Todo está cubierto, bendito Padre. Será glorioso. Será bendito. Nota como el pastor ora. El pastor Joel no ora vacío. ¡Ay, Señor, dame esto! ¡Ay, Señor! No, no. Padre, gracias. Y todo de acuerdo a la obra terminada. No te salgas de la obra terminada. Por eso que tú tienes que conocer qué fue lo que Él terminó en manos santos. En la obra terminada, Él no nos liberó de la... Él no quitó la persecución. Él nos guarda la persecución, pero siempre tendremos persecución. ¿Estamos claros con eso, hermanos míos? Siempre tendremos persecución. Siempre tenemos aflicciones. Pero de todas nos libera. Dios no quita el fuego. Él está con nosotros en el fuego. Dios no quita la inundación. Él está con nosotros en la inundación. Siempre Él está con nosotros. Y en esa dificultad, siempre, aunque haya fuego, está la paz. Aunque haya inundación, tengo paz. No importa el problema, tengo paz. Amén, amados míos. Entonces, cuando ven una dificultad, una adversidad, detente. Y pregúntate, ¿cómo lo voy a enfrentar? Como en el caso de la situación de nuestro hijo Brian y el tumor. Nos detuvimos. ¿Cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos con victoria. Lo enfrentamos con alabanza. Lo enfrentamos. ¿Qué es este tumor para tanta gracia? Tú tienes que entender qué es esta escasez para tanta abundancia. ¿Qué es este tumor? ¿Qué es adversidad con tanto amor de Dios? Si el cónyuge te hace un desaire, ¿qué es este desaire con tanto amor? ¡Wow! Nosotros siempre andamos por las migajas. Y no nos comemos el pan. Estamos migajando el aprecio de un cónyuge. No estamos despreciando el aprecio de un cónyuge. Pero déjame decirte, cuando no está, Cristo es más que suficiente. Déjame decirte, Cristo es más que suficiente. Lo otro es añadidura. Si tú no comienzas desde la llenura, no vas a entender, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él agua de vida y él te la daría. Y sería agua que salte para vida eterna. Jesús no le cambió el marido. Y se sabe que estos maridos samaritanos tuyos están malos, te voy a dar uno judío. Eso no fue lo que ofreció Jesús, pero eso es lo que ofrece el mundo y es lo que ofrece la iglesia. Siempre una solución de vacío. Tú tienes que conectarte al tesoro interno. Ese era el tesoro de Jesús y por eso que él venció. Ya Dios iluminó, es decir, resplandeció mi corazón, es decir, mi espíritu, para que pueda conocer su gloria, la cual se ve en el rostro de Jesucristo. Mi espíritu estaba en tinieblas y totalmente muerto. Muerto no significa que no estaba existiendo, muerto ajeno a Dios. Ajeno a la gloria de Dios, hermanos míos. Dice, pero cuando fui nacido de nuevo, por causa de la regeneración, la luz de Dios brilló en mi corazón, para que yo pueda conocer íntimamente su gloria, la cual se encuentra en el rostro de Jesús. Cada palabra que he leído es estratégicamente seleccionada. Es teología pura. Según Corintios 4.6 dice, Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció pasado en nuestros corazones. Señor resplandece, Señor resplandece. No, ya resplandeció, es pasado. Quiere decir que es una obra terminada. Quiere decir que no la pidas. Quiere decir, créela. ¿Cómo se activa lo terminado? Creyendo. La fe en el hecho activa el hecho. Obra terminada es un hecho espiritual, pero la fe lo activa. No se siente, está dormido por años en mi espíritu. ¿Cómo activo lo que tengo abundantemente en mi espíritu? Por la fe. Hermanos, primero conociéndolo, sayúndolo, creyéndolo, orándolo. Tengo que orar de acuerdo a lo que he creído. Entonces, ya en mi espíritu, ya Dios, ¿cómo es que no lo siento? Tú lo estás queriendo activar en tu alma. Es por la fe. No se trata de sentir, se trata de creer. Hermanos míos, ¿puedes tú sentir que estás de costado? Literalmente, estamos ahora en Texas, literalmente estamos 33 grados inclinados. ¿Tú te sientes inclinado? Y sin embargo, es una realidad. Ahora, los que están en la Patagonia, ¿no se les cae la falda a las mujeres? Y están de cabeza. Los que están en la Patagonia están de cabeza, literalmente 180 grados de cabeza, respecto de nosotros. ¿Lo sienten ellos? ¿Les da dolor de cabeza? Entonces, no te muevas por los sentimientos. Engañosos son los ojos. No se engañan. Tú ves las carreteras calientes como agua. Y la gente que está en el desierto, se sigue, cree que es agua. Ten mucho cuidado, porque con los ojos no vamos, no se activa la obra terminada. Es por la fe. Esta mañana oraba, yo oraba, Señor, te doy gracias, gracias por la nueva creación, gracias por mi nuevo pasado, gracias porque tú me crucificaste. Ese pobre desgraciado colombiano, que no le quisieron, mil cosas, gago, si yo era gago, era más gago. Era terrible. Pero ¿sabes qué? Fue crucificado. Y Dios no quiere que yo vaya a ese pasado a arreglarlo. Ese es el problema de la iglesia cristiana. Quiere ir al pasado a arreglar, arreglar, arreglar. Cree que fuiste recreado. Es la mayor bendición. Se te dio un nuevo pasado. ¡Qué gloriosa realidad! Que ya fui enterrado juntamente con Cristo. ¡Qué gloriosa bendición! Y mira los cristianos, ¡ay, me hicieron! ¡Ay, me quitaron! ¡Ay, esto! ¡Ay, las añoranzas! ¿Te lo hicieron a ti? ¿Acaso no crees que te crucificaron? La fe en ese hecho, tú tienes que gloriarte, cantarlo, creerlo, orarlo, jactarte, gritarlo, clamarlo. ¡Gloria a Dios! Morí hace dos mil años. ¡Aleluya! ¡Qué tremenda bendición! ¡Soy recreado! ¡Soy una nueva creación! ¡Soy de Sion! ¡Qué bárbaro, hermanos míos! Y por aquí, por aquí, más derecho se van todas esas tonterías. La iglesia contemporánea ha caído en psicología barbara. Y ha quitado el poder de la palabra. Pablo dice, sabiendo que fuimos crucificados. Y hasta que tú no creas ese hecho, déjame decirte, tú no vas a experimentar el poder. ¿Sabes qué es riqueza interna? Que tú fuiste crucificado. Y no se libera el poder de la nueva ciudadanía. No vas a descubrir la identidad gloriosa tuya. La tierra espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando mueras. ¡Qué maravilloso! ¡Un glorioso va para el Ecuador! ¡Aleluya! ¡Marzo 8! ¡Un glorioso! ¡Par de gloriosos vamos para allá! ¿Por qué razón? ¡Ay! Porque somos estudiados. Porque somos altos. Porque somos buen mozo. No tiene nada que ver con esas tonterías. Tiene que ver con la realidad de que Cristo nos crucificó. Y cuando yo creo esa realidad se libera el poder externo. ¡Amén! Interno hacia afuera. Esa es la lección de hoy día. Podemos ya empacar e irnos hoy día. Porque esa es la lección gloriosa. Y yo oro que tú lo entiendas, hermanos míos. Tú entiendas esta realidad. Bendito sea Dios. Muy bien. En la traducción viviente, o perdón, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nota lo que ya Dios hizo. Ya Dios resplandeció en tu espíritu. No en tu mente, no en tu intelecto, no en tus emociones, no en tu voluntad, porque eso son facultades del alma. Pero una facultad de tu espíritu es que ya Dios resplandeció en tu corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Eso es una facultad de tu espíritu. Y ¿sabes qué? Eso es pasado. Ese es el tesoro interno. Entonces, por dentro comienza tú a descubrir alguien glorioso. Se te revela alguien glorioso. En el rostro de Jesús tú ves la gloria del Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Solamente a través de su Hijo. Nada más. No podemos conocer al Padre sino por el Hijo. Nada más. La traducción viviente dice, pues Dios, quien dijo que haya la luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. ¡Qué maravillosa traducción! ¿Cierto, hermanos míos? Verso 7. Pero tenemos su raye, su raye, su raye. Tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Lo que acabamos de leer en el versículo 6. ¿Te das cuenta que es un tesoro? Pero nota que es tesoro para el mundo. El bolsillo más grande es el tesoro. La cadera más grande es el tesoro. ¡Qué tremendo, ¿no? Pero tenemos este tesoro. Hasta que tú no valorices eso, no eres libre de los tesoros temporales. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nota que si tú no ves el tesoro, no fluye el poder. Si tú no ves el tesoro interno, no fluye el poder. Sí, en mí soy un vaso de barro. Amén, te lo digo. Y tu barro es mejor que el mío, pero sigue siendo barro. Amén, amado. Mejor barro, más suave, más bonito, mejor pintado, pero barro y al fin al cabo. ¿Estamos claros, hermanos míos? Mira qué precioso barro está pasando por allí. Tremendo, hermanos míos. Pero por dentro tú tienes el gran tesoro. Pero cuando tú veas el tesoro, deja de mirar el barro y préstale atención al tesoro. Entonces fluye el poder. Pero nota la astucia del maligno. Cambia el barro, mejora el barro, pinta el barro y tantas cosas con el barro. Y ese es el evangelio de hoy día. Y por eso que descuidamos el poder. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. La traducción viviente. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios no de nosotros mismos. Otra vez, nuestro gran, no poquito, gran poder. Tú tienes un gran poder dentro de ti. Entre más te fijas en el tesoro, más fluye el poder. Fíjate en tu pasado, fíjate en lo que te hicieron, fíjate en lo que te falta, no poder. Tristeza, tristeza, oren por mí, pónganme tres canciones melancólicas, ay, esta carga, ¿quién la carga? Yo solito la cargo, a ver, hermano. Y así andamos cantando esas canciones. Con razón que este domingo me vi la alabanza que Diego estaba dirigiendo en la orquesta y yo me la gozaba. Ya yo quería llegar para danzar. Ya yo me había sudado hermanos míos. ¿Por qué? Porque no son canciones melancólicas. Puras canciones pasadas por el filtro del reino, del Dios temible, puras canciones del Dios terminado. Bendito sea Dios. Muy bien. Observemos muy bien. Pablo le llama esta gloria en nuestros corazones el tesoro. Y ese tesoro en nosotros hace algo excepcional. nos da la excelencia del poder. Sí, es muy cierto. En mí soy una vasija de barro y reconozco tu barro es mejor que el mío. Amén, amados míos. Y de hecho, mi barro gaguea. Tremendo. Es canoso y es feo. Amén. Pero tengo el tesoro. Esa es la clave. Tengo el tesoro. Nadie te puede mirar por menos porque tú tienes mire, yo he entendido esto y tú puedes poner diez pastores delante de mí con iglesias y cien mil. Uy, este pastor se la cree y me la predico como me la creo porque mi éxito es esta verdad. Amén. Esa es la seguridad que tú tienes. Amén, amados míos. Sí, es muy cierto. En mí soy una vasija de barro pero dentro de esa vasija aleluya está el gran tesoro. Qué tremenda realidad de la obra terminada. Libera en cada situación ya sea buena o difícil el tesoro interno. Libera el poder que llevas dentro de ti. La vida cristiana no es otra realidad que liberar en todo momento el gran tesoro. ¿Qué es la vida cristiana? Bueno, llegan buenas cosas liberamos el gran tesoro. Llegan cosas adversas liberamos el gran tesoro. Amén, amados míos. De hecho, cuando llega una persona difícil ante mí yo me conecto estoy orando en lengua pasito y orando ¿qué es lo que tú tienes? ¿qué es lo que tú tienes? ¿cuál es la solución? Y estoy ¡epa, pasito! Esperando ¿qué me dice el gran tesoro para hacer? Cuando estaba en construcción y veo una cosa difícil ¡ay! Este barrito no puede honestamente me conecto al gran tesoro el gran tesoro sabe plomería el gran tesoro sabe electricidad el gran tesoro sabe cambiar una casa ese gran tesoro sabe todo 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 esto no es tan solo para cosas religiosas esto es para hacer negocio para hacer las finanzas para dirigir un restaurante el rinconcito por ejemplo que Dios nos ha dado nos reunimos con los ahora llegamos vamos a reunirnos nos nos conectamos y esa reunión administrativa es más espiritual que las reuniones de los pastores hemos tenido reuniones de administración del rinconcito es una reunión de profecía literalmente de profecía digna de ser grabada nuestra reunión administrativa del rinconcito es 100% espiritual porque todo lo que tú haces es conectado al gran tesoro el gran tesoro no es para el domingo para la vigilia para la reunión de iglesia es para vivir es para vivir para comprar una una casa para vender una casa y vamos a vender una casa nos conectamos aleluya libera el gran tesoro en la adversidad y en la alegría en todo hermanos míos bendito sea el Dios de los cielos muy bien en cada situación difícil el tesoro libera el tesoro interno libera el poder que llevas dentro de ti la vida cristiana no es otra realidad que liberar en todo momento el gran tesoro somos portadores de la gloria de Jesús y llenamos todo vacío con el tesoro es decir tú llenas tú vas llenando todo vacío la iglesia es la gran llenadora porque somos llenadores de los vacíos externos que maravillosa cuando estábamos en la escuela de reyes pastor oremos y nos conectamos y la gente ya está entrenada ahora padre y llenamos ese vacío en el nombre de Cristo Jesús que lindo cuando hay un grupo homogéneo entendido la obra terminada y nada más levantar la mano ya la gente está unida con un clamor inmediatamente que lindo hacer un plebisterio profético de esa manera con una sola canción para cuatro horas una sola canción cuatro horas y el resto dale es hora de aprender la obra terminada es hora de aprender el gran tesoro que tremenda bendición ¿cuál es es tu tesoro? si piensas que tu tesoro son los bienes materiales que acumulas y que de ellos emana tu felicidad realización y seguridad entonces has sido engañado y estás bajo el dominio de este mundo y no tienes poder jamás no tienes poder en tu matrimonio no tienes poder en tus hijos no tienes poder ni en ti mismo estamos claros el gran poder fluye cuando ves el tesoro no tesoro no poder así lo estípulo Dios que tremenda bendición veníamos de casa para acá son 35 minutos aleluya orando yo sentía que día que se fuera ya vigilia honestamente el otro viernes que tenemos reunión de vigilia aclamar hermanos míos entonces bien importante si no no tesoro no poder mas si miras a los bienes materiales como solo medios y herramientas para demostrar el amor de Dios a tu familia y a los demás entonces estás listo para ser prosperado nuestro verdadero tesoro no son los bienes materiales nuestro tesoro tiene un nombre se llama Jesús y cuando este sistema de valores está bien establecido entonces fluye el poder de Dios de adentro hacia afuera literalmente fluye el poder de adentro hacia afuera conéctate tres, cuatro días ahora que vamos al Ecuador hermanos míos vamos a tomar un tiempo para conectarnos 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 cuando llegamos allá la gente nos toca cargadito hermanos míos tú tienes que ir cargado tú no puedes ir allá descargado es una responsabilidad misionera somos responsables ante el Señor amén amados míos bendito sea Dios a David le llamaban la lámpara de Israel mire que nombrecito tenía David en 2 Samuel 21 17 como un hombre podía tener una tan profunda influencia en todo un pueblo imagínese porque porque él conocía quien era el verdadero tesoro David era poderoso porque conocía el tesoro de hecho lo escribió lo cantó tremendo y esas canciones hoy día quiero estar entre tus brazos apriétame más y no sabe a lo homosexual se la está cantando o a quien se la está cantando algo está malo hermanos míos ahora en en el salmo 16 5 por motivo de tiempo voy a leerlo rápidamente mira lo que escribió el salmista David Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mis caminos tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia aún en la noche ese tesoro te va a hablar es maravilloso tú tienes conciencia el tesoro prepárate porque ese tesoro habla como habla en la noche en la conciencia tú te levantas con una dirección de Dios clarita 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 qué maravillosa relación muy bien en la parte del final al salmista David era rodeado de muchos enemigos y aún su propio hijo Absalón le quitó literalmente todo más él David liberaba el poder interno cuando cantaba el valor de su tesoro el propio hijo le quita todo y qué hace David libera el tesoro en donde quiera que tú estés libera el tesoro esa es la realidad Giovannita cayó enferma horriblemente años atrás no teníamos seguro yo liberé yo liberé el tesoro y Dios se glorificó increíblemente el director del hospital vino a nuestra este nuestro la habitación que estábamos y el hospital pagó todo sin llenar una aplicación oye eso es un milagroso eso es increíble y no fueron cuánto fue mi vida 62 mil y Dios cubrió todo sin llenar una aplicación sin llamar a nadie oye eso es grande ahora con nuestro hijo la operación le costó 225 mil dólares y no pagó nada wow eso es tremendo bueno le quitaban todo miren lo que canta David Salmo 27 una cosa he demandado a Jehová y por cierto hemos predicado esa una cosa acá he demandado a Jehová y esta yo voy a buscar que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo pero tú tienes que buscarla si no la buscas no funciona hermanos míos si es tesoro significa que tienes que hacer espacio tú tienes que hacer espacio para ese tesoro tienes que hacer prioridad para ese tesoro hermanos santos bendito sea su nombre ¿cómo funciono en ese poder? ¿cómo yo fluyo en ese poder? por la fe en la doble relación yo en él y él en mí yo en él es Cristo siendo mi todo mi tesoro mi felicidad y plenitud él en mí es el espíritu ayudándome pasivamente es poder eso gran parte de la gente no lo entiende invíteme un café de una hora y yo te enseño eso es glorioso la doble relación eso predicaremos el siguiente año 2050 será por ahí cuando terminemos la obra terminada porque la siguiente doctrina que vamos a predicar es la doble relación si algo virraviviente se basa en la doble relación y la obra terminada esa es la doctrina de esta iglesia este es el tesoro tuyo hermanos míos algo particular y no me jacto único único muy bien vamos a ver un caso extremo ¿cómo Pablo sacaba el gran tesoro? este era un caso extremo Pablo estaba a punto de muerte perseguido azotado acusado abandonado malentendido ¿cómo Pablo responde a esas adversidades tan horribles? oh yo quiero ser apóstol tú estás seguro hermanos míos vamos a ver la vida de Pablo hermano santo perseguido azotado abandonado Dios mío horriblemente de todo malentendido de todo tenía el hombre ahora ¿cómo él respondía? así que vamos a ver un caso extremo y cómo el apóstol Pablo sacaba el tesoro Pablo y Silas por predicar en Filipos fueron azotados y encarcelados pero ellos pero ellos se conectaron al gran tesoro interno mediante la fe activa específicamente en este caso mediante himnos terminados estoy seguro estoy seguro que Pablo estaba cantando estoy abandonado que tristeza en este calabozo nada que ver de esas canciones tenía el pobre hombre ese hombre déjame decirte amén amados míos ese hombre cantaba pero obra terminada gloriosas canciones como el domingo revisamos como seis canciones de David y todas de relámpago yo he escuchado esa predica como cinco veces creo que más que cinco veces desde el domingo acá yo la he escuchado varias veces me la pongo el audífono me duermo con ella la vuelvo y dale y me levanto me pongo el celular aquí y estoy cocinando mi cafecito y otra vez en el audífono que predica no porque la predique yo honestamente me ministra me ministra me ministra me ministra la gente me escribe pastor eso es un reto esa palabra porque cuando tú te conectas a tu tesoro interno sale poder muy bien entonces el apóstol Pablo era perseguido específicamente cantando himnos de la obra terminada y la respuesta no se hizo esperar hubo de repente un gran terremoto no un terremoto un gran terremoto las rejas se cayeron las cadenas se rompieron esos ángeles de Dios estaban allí jugando manos míos arrancando cadena como si fuera hilo a medianoche y Pablo y Silas podían huir mire que tristeza tenía Pablo y Silas que no querían irse que tremenda mentalidad de victoria tenían ellos y esa es la iglesia nuevo testamentaria eso es lo que somos tú y yo somos personas vencedoras no sería ideal ideal liberar una respuesta así para conectar al conectarnos en la fe no sería ideal liberar bueno mi esposa y yo lo hicimos hace poco con el tumor de nuestro hijo literalmente se liberó un terremoto en el caso de cuando yo estuve enferma que casi nunca se me enferma pero justo Dios permitió que se me enfermara y tremendo milagro que Dios nos dio glorioso hasta el día de hoy no se me olvide es algo maravilloso muy bien en hechos 16 verso 25 a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios aleluya y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto por motivo de tiempo vamos a saltarse un montón de versículos de hechos 16 porque ya usted conoce la historia de lo que pasó estamos amados amigos página número 4 rápidamente son 16 no creo que vamos a cubrirla pero vamos a darle lo que más podamos continuamos con este texto central y veamos la situación tan adversa que nos presenta Pablo y observemos que cambió la asistencia de muerte que pendía sobre Pablo y Silas para vida eterna mira en lugar de ellos estar triste el carcelero y sus y sus familias se abaltizó lo que pendía para muerte cambió para vida eterna cuando tú liberas el tesoro interno hay transformación tú tienes que tomar la opción o reacciono como hace 10 años reacciono como hace 15 años reacciono como 5 años reacciono como siempre he reaccionado o me detengo sabes que hoy día voy a reaccionar con la obra terminada y si no sabes llama a alguien que si sabe la obra terminada y sabes que me está pasando pudieras tú orar por mí en este momento para yo escribir tu oración de la obra terminada me encantó la oración de este estudiante de la escuela que estoy tan este maestro está orgulloso de este estudiante este estudiante de la escuela de Reyes allá en Houston sin tomar una clase presencial wow tan solo por video y la repite le saca más jugo sabe mejor la escuela de Reyes de ella que yo y resulta que ahora ahora me enseñó ella algo a mí yo no sabía esto le digo humildemente pastor yo no diezmo Cristo el que vaya a diezma por mí wow que aplicación de la obra terminada déjame tomar nota por ti por favor que una hermana me diga pastor yo no lo había visto antes que sea Cristo el que diezme por mí wow eso me abrió los ojos y dice wow otra aplicación más externa más extensa de la obra terminada de verdad Cristo el que diezma por mí y cuando uno dice Cristo el que diezma por mí Cristo le calla la boca a la miseria Cristo le calla la boca a la pobreza a la escasez todo hermano que me está escuchando si no tiene empleo simplemente diga Padre Santo Padre de Gloria quiero diezmar Cristo en mí el que diezma y calla la boca todo demonio de miseria todo demonio de pobreza prepárate 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 que tremendo eso manos míos muy bien eso sí que es liberar el poder interno en cada circunstancia medita esto por favor medita esto lo repito no hay poder si no se libera el tesoro otra vez no hay poder si no se libera el tesoro si tú no ves el tesoro si tú no alabas el tesoro si tú no te conectas con el tesoro no hay poder por favor subrayalo márcalo ponle la fecha ponle luces con los sex ponle dinamita pero haz algo para que te recuerdes otra vez otra vez hermano mío no hay poder si no se libera el tesoro tú liberas religión no hay poder tú liberas nostalgia no hay poder tú liberas lástima no hay poder libera otra alternativa no hay poder la única manera para liberar el poder la única que Dios escogió es conectarte al tesoro hombres que estamos aquí hermano santo y todo hombre que me está escuchando si tú no te sabes conectar al tesoro no tienes poder en tu casa no tienes poder en tu familia no tienes poder en tus hijos mi esposa y yo estamos conectándonos al tesoro y estamos viendo poder cosas maravillosas están pasando lentas pero seguras bonitas perlas preciosas chiquititas están pasando una por una están pasando Dios está glorificando la gloria solamente para él porque recuerda que nosotros somos barros para que nadie se jacte oye barro de que te jactas si eres tan frágil amén amados míos tremendo según de corintios 4 8 que estamos atribulados mira lo que dice el apóstol pablo que estamos atribulados la palabra ahí dislivo presionados amontonados oprimidos angostos afligidos atribulados en todo mas no angustiados otra vez adentro no hay angustia afuera hay presión adentro no hay angustia yo quiero que tu observes presión afuera no es presión adentro hay presión afuera adentro no hay angustia por favor observa la contraposición por fuera hay presión por dentro hay tesoro el apóstol pablo dice mas no angustiados ahí está la palabra griega no la pronuncio porque la voy a agaguear angustiado angustiado cercar estrechamente atiborrar estrechar angustiar en apuros estamos en apuros hermanos es decir perplejos mas no desesperado es decir por fuera en apuros pero por dentro pero por dentro no desesperado no para la contraposición de las dos realidades hermanos santos la traducción viviente dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan aleluya estamos perplejos sin salida la palabra perplejo sin salida un callejón sin salida pero no caemos en la desesperación yo quisiera que tú marques estos versículos para que tú los medites a sola traducción viviente en inglés para que tú los estudies verso 9 estamos perseguidos mas no estamos desamparados yo quisiera que hagas una una tabla de izquierda y la derecha lo que hay afuera y lo que hay adentro por dentro no estamos desamparados hermanos míos nunca abandonados por Dios derribados por fuera pero no destruidos estamos claros hermanos míos por eso que yo no acepto de nadie yo no acepto de nadie la medida externa porque por dentro escúchame bien esta es la medida que tú te gobiernas en el momento me ves caído pero no estoy destruido estamos claros hermanos míos y esa es la obra terminada ese es el tesoro interno yo creo que estoy predicando como si mañana me fuera para un viaje misionero dejando una buena comida y mañana me voy hermanos míos ahí se la dejo para que tenga un mes para masticar este hueso tremenda así me siento no sé por qué bueno verso 9 traducción viviente dice somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero nunca destruidos nunca escúchame la palabra nunca destruidos y esto es lo que escribe el apóstol Pablo Pablo dice nunca nunca en cada una de ellas tú ves la palabra nunca nunca el sentir implícito nunca hermanos santos verso 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos traducción viviente verso 10 dice mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo ser misionero no es fácil no es vacaciones es trabajo duro es trabajo pesado hermanos santos por lo pronto esperar 8 horas y en Quito y te duele el cuerpo y es una camita rica ¿sabe? una camita que no se mueve que tremendo hermanos míos aleluya pero ese es el gran tesoro y recuerda el día que venga Cristo tú tienes una corona que tirarle tú tienes una corona que poner a los pies de él para eso que nos esforzamos para no nos encuentre con las manos vacías tenemos coronas veía este video esta mañana con mi esposa y dice Giovanni esa corona es nuestra padre aquí está el día que te vea te la pongo a tus pies amén amados míos aleluya entiende bien por favor no es que a través del sufrimiento se libera la vida interna sino que por medio de la respuesta de fe a la adversidad es que se libera el poder lo estás viendo hermanos míos nos estamos alabando el sufrimiento es la respuesta de fe en el sufrimiento está claro en todos estos versículos hermanos santos no es el sufrimiento el que nos hace crecer sino la respuesta de fe la que nos hace crecer en la adversidad aleluya no buscamos sufrimiento más buscamos vivir por fe solo la fe agrada a Dios no nuestro sufrimiento aquí como estamos sufriendo por Cristo y quien te mandó sufrir por Cristo nadie te llamó para sufrir por Cristo Dios te llamó a responder por fe al sufrimiento hermano santo otra vez está el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel no fue el sufrimiento lo que trajo el poder no fue la adversidad fue la respuesta de fe de ellos ellos oraron con himnos a Dios fue la respuesta de fe la que trajo el terremoto así que nadie malentienda como sea malentendido que los cristianos tenemos que ser arrutanados pobres miserables aquí sufriendo por el evangelio no no si tú estás sufriendo por el evangelio es por ignorancia pura ignorancia por no entender no entender bueno verso 11 amados porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal ven amados y eso lo dijo un hombre misionero entonces hay cristianos sufriendo pero yo no te veo ni misionando ni a las cucarachas entonces que estás sufriendo esto lo dijo alguien que era un apóstol fundador de iglesias de hecho cada ciudad que llegaba primero iba no al hotel iba a la cárcel me guardo el calabozo más profundo ya vengo esta noche a dormir allí literalmente Pablo iba de calabozo en calabozo de cárcel en cárcel entonces hay mucha gente sufriendo pero no por causa del evangelio sino por causa del pecado por causa de religión muy bien página número 5 hermano santo el tiempo está rindiendo yo estoy feliz hermano santo vamos en la página 5 la página 5 en el párrafo que sigue no es que estamos adorando la muerte ni el sufrir como medio de madurez sino que vivimos en un mundo contrario a nuestro rey pero cuando respondemos con el valor del gran tesoro entonces se libera la vida interna que absorbe la muerte externa hasta llegar si fuese necesario al poder de resurrección nosotros somos limpios por la palabra no por el sufrir obsérvese que limpiar y podar es por la palabra observemos muy bien en Juan 15 2 y en Juan 15 3 dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lo lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto luego dice ya vosotros estás limpio por la palabra que lo que te limpia la palabra cuántos ustedes estando en verdad y viente cuántas cosas Dios no le ha limpiado cuántas cosas torcidas tenían de hace 20 años 15-10 años hermano santo la palabra les limpió la gloria es para él no para el barro estamos claros hermanos míos no es para el burro cuando Jesús entró y el burro ay mira me están sacando palmeras el burro levantó las orejas y Jesús le dice oye burro no es para ti amén amados míos desde entonces el burro cree que las palmeras son para él de verdad tremendo ¿no? de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida así que quieres ser líder prepárate prepárate a servir vuestro pastor sacaba la reunión espera oramos hablamos comemos y el pastor está esperando que se vayan que se vayan que se vayan que se vayan y se va la gente con calma sacó la aspiradora el pastor termina de predicar y pasa la aspiradora el domingo y lo hago con toda este alegría ¿por qué razón? porque ser líder es servir y si vuestro pastor hace eso con alegría cuanto más vosotros si vamos a servir vamos a servir hombres que me escuchan hay que servir en casa este pastor lavó los platos hoy día antes de venir y lo lava todos los días tremendo hermanos míos que bárbaro barro la casa de todo hago en la casa predico amén amén gloria a Dios y esa es la verdad que tenemos que hacer es hora de atender a nuestras mujeres atenderlas bien bendito sea el Dios de los cielos así que bien importante que es por la palabra del Señor verso 12 la traducción viviente así que vivimos de cara a la muerte pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes no estaba Pablo de cara para la muerte en ese calabozo con cadenas en un cepo y como terminó para vida eterna glorioso y como se libera ese poder interno a través del mismo espíritu de fe que operó en los siervos de antaño creí por tanto hablé observa como se liberó el poder en ellos creyeron por tanto hablaron como se libera el poder hoy día hoy cambió no es lo mismo tú tienes que creer y luego que crees háblalo yo soy de Sion yo soy hijo sentado soy amado tengo un nuevo pasado aleluya hermanos míos lo crees háblalo tú tienes así funciona el reino se cree que complejo cierto hermanos míos que difícil 10 años para aprenderlo no no en un segundo se aprendió creí por tanto hablé así Dios puso la salvación tan fácil de adquirir para nosotros creí por tanto hablé otra vez como se libera el poder interno creí por tanto hablé que creen ay me encanta eso me encanta me encanta me encanta medita en el espíritu de fe se cree primero y luego se habla recuerda la oración es para revelación pero la decisión es para el éxito otra vez la oración es para revelación pero la decisión es para el éxito fue Josué que dijo yo y mi casa serviremos Jehová es una decisión el reino son decisiones recuerda tú tienes que tomar decisiones mi esposa le hablaba a mi hijo a Brian y fue muy sabia yo no estaba presente pues ella me repitió lo que le dijo por teléfono hablaron y dice wow esta mujer está picando bendito sea Dios sabes que le dijo mi hijo en ti hay cosas grandes pero nadie la va a activar sino solo tú tú tienes que tomar decisiones y tienes que estar en un lugar que te incentiven a tomar decisiones y no que te escondan las decisiones no que te escondan detrás del montón tremendo si tú no tomas la decisión de creer esto y activarlo mi hijo no hay nada que hacer bendito sea el Dios de los cielos hermano otra vez verso 13 mira lo que dice pero teniendo el mismo espíritu de fe aleluya el mismo espíritu de fe mira lo que dice Pablo teniendo el mismo espíritu de fe que David que Abraham ¿crees tú que tienes el mismo espíritu de fe? amén hermano yo lo creo no tengo la menor duda es el mismo espíritu de fe ¿cómo se activa ese mismo espíritu de fe? lo creo y lo hablo es mi espíritu de Jesús mismo espíritu de Enoch ¿tú sabías que habían dos Enoch en la Biblia? me estoy adelantando una superprédica pero hay un Enoch que caminó con Dios me da y Dios mío cuáles tantas Dios santos dos Enoch Caín tuvo un hijo llamado Enoch y Enoch significa consagrado hubo un consagrado para Dios y hubo un consagrado de Caín para el mal toma una decisión hermanos míos bueno no me hagan desviar déjenlo allí para otro día predicamos eso muy bien pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito tú no puedes hablar tengo un lexus lo creo y lo hablo no está escrito hermanos míos no te aparte el escrito está tú solamente puedes hablar el escrito está solamente la obra terminada creí por tanto hablé conforme escrito está creí por lo cual hablé salmos ciento y seis diez lo está citando el apóstol Pablo nosotros también creemos por lo cual también hablamos traducción viviente dice sin embargo seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo creí en Dios por tanto hablé la traducción viviente lo pone hasta mejor teniendo la misma clase de fe que tenía el salmista aleluya hermano santo yo alabo a Dios que estoy grabando esta charla porque esto tiene que ser puesto prontito en el internet bendito sea el Dios de los cielos observemos muy bien tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista y tenemos el mismo espíritu de fe que operó en el salmista ya tenemos en nosotros el mismo tipo de fe que operaba en los héroes de la fe lo crees amados míos yo lo creo hermano santo lo creemos es una realidad por lo tanto ellos creyeron y hablaron nosotros también creemos y hablamos es la misma realidad hermano santo ahora tú no ves al salmista pidiendo tonterías que pedía el salmista quiero conocerte quiero ver tu gloria quiero caminar contigo quiero que las naciones tiemblan ante tu nombre pues lo mismo tú y yo tenemos que hacer tenemos que orar por Cuba orar por Venezuela orar por Colombia así sucesivamente hermanos míos ven este viaje misionero que ahora en marzo viene vamos a orar hermano santo esta iglesia vamos a orar y apoyar financieramente y apoyar con vestiditos y todo lo que esas maletas tienen que ir reventando hermanos míos sabiendo que creemos por lo tanto hablamos porque somos de bendición somos generosos verso 3 14 perdón sabiendo es una convicción inmovible que el que resucitó al señor jesús a nosotros nos resucitará con jesús y nos presentará juntamente con vosotros tremendo no es una convicción que vamos a ser resucitados y presentados verso 15 pero todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de dios traducción conviviente dice todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de dios alcance a más y más personas habrá abundante acciones de gracias y dios recibirá más y más gloria nota como el apóstol para obtener un entendimiento de bendición y es el entendimiento que tú y yo tenemos vamos a las naciones para ser famosos vamos para ser reconocidos no para que dios lleve más gloria vencer de gracia a la gente la gente va a abundar en acciones de gracia no a nosotros acciones de gracia a dios y ese es el evangelio hermanos míos para eso que existimos para eso que nos reunimos hermanos santos para poder ser de bendición quieres que dios sea glorificado más y más simplemente libera el poder de la gracia que alcance más y más personas y entonces verás como dios es glorificado por todos en este caso por muchos el poder de un amis envuelve el poder de números dios es glorificado más y más cuando hay muchos esa es la única meta del crecimiento numérico no para nuestra afirmación de significancia sino para mayor gloria de dios si hay diez mil personas soy significativo te fregaste no hermanos míos queremos más gente para que él lleve mayor gloria aleluya verso 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va degastando el interior no obstante no obstante se renueva de día en día de día en día se va renovando que maravilloso no de año en año que realidad gloriosa hermanos míos la traducción viviente dice y es por esto que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día otra vez dice que nunca te das por vencido yo no sé yo no sé de ti pero eso como que a mí me inyectaron una pastilla hoy día hermanos mío una inyección de motivación estos versículos te meten sangre por dentro otra vez amados míos dice claramente que que nunca nos damos por vencidos aleluya hermanos a los 70 estamos vencidos yo no sé pero ahí dice que no ahí dice que no que tú no te das por vencido vamos a tener dificultades si angustiados apretados pero por dentro no por dentro no estamos bendito sea el Dios de los cielos verso 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria observa como Pablo saca tanta bendición de la adversidad o sea que la fe no es para cambiar el sufrimiento la fe es para que tu corazón saque gloria wow hermanos míos o sea en el sufrimiento Pablo sacó la mayor gloria de adentro hacia afuera gente salvada Dios recibe gloria tú eres transformado te mantiene en humildad bueno tantos beneficios que salen cuando tú respondes correctamente a la adversidad desde el tesoro mira cuántos beneficios que Pablo nos dice hermano santo muy bien verso 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales por las que no se ven son eternas que estás viendo eternamente que estás viendo eternamente en esa adversidad tremendo no de Dios te lo va a mostrar hace poco una hermana fue a una fiesta y señor y ella preguntaba señor yo te dije muéstrame que vas a hacer hoy día y nada sobrenatural ocurrió en esa reunión de esta hermana que fue con la familia y cuando regresó le insistió al señor señor te dije que le mostrara y Dios le contesta en su corazón si acaso no te has dado cuenta todavía dice no me he dado cuenta señor así tú estarías todavía si yo no te hubiese llamado tú estuvieras en la misma condición de ellos si yo no te llamo que tremendo eso hermano otra vez no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven hermano santo era Pablo un hombre de fe y si era un hombre de fe como es posible que le acontecieran tan grandes sufrimientos un momentito si eres de fe nada malo te tiene que suceder y tenemos que ocultar todo sufrimiento una mascarada que todo está bendecido 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 nada malo me pasa algo está eso es desbalanceado no es correcto otra vez y si era un hombre de fe como es posible que le acontecieran tan grandes sufrimientos Pablo describe el Espíritu de Dios en medio de persecuciones en medio de persecuciones es cuando él habla de que saca el grande déjame decirte tú vas a tener adversidades vamos a tener persecuciones dificultades sufrimiento muchas son las aflicciones del justo dice el salmo 34 muchas no pocas pero de todas nos libera el Señor a los que le temen hay que liberar el gran tesoro hermanos míos hay que liberar el gran tesoro estoy midiendo el tiempo así que me queda media hora todavía amén amados míos 2 Corintios 1.5 porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones aleluya sabías tú que cuando Dios te permite un sufrimiento es para consolarte y esa consolación es la materia prima que Él usa para tú consolar a los demás yo puedo consolar a un padre que tiene problemas de hijas porque yo pasé por ese trago y Dios me consoló yo puedo consolar a un padre cuando su hijo está al borde de la muerte porque yo pasé por ese trago y Dios me consoló cada adversidad que tú pasas es una consolación de Dios para tú consolar a otro tú le puedes decir sabes que te entiendo sé donde tú estás y esta es la consolación y consolación es ya 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 no no consolación es es el aliento que transforma vida Jehová Jehová Consolador es el que transforma ciertamente consolará Jehová toda tu soledad y cambiará tu desierto en huerto del Edén aleluya hermano amén el libro de Isaías tremendo cierto hermanos míos pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme hermanos míos pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones también lo sois en las consolaciones porque hermanos no queremos que ignorez acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados tremendo página número 7 amados míos sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida tremendo cierto hermanos míos aún perdieron la esperanza de vivir alabados Pablo perdió toda esperanza en sí mismo de conservar la vida pero no la esperanza firme en Dios de ser resucitado Pablo nunca perdió la esperanza de ser resucitado así aquí me van a matar gloria a Dios tremendo pero Dios me resucita pero tuvimos en nosotros mismos pero tuvimos nuestra sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos no el beneficio para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos que tremenda fe nos enseña este hombre cuando tú te conectas tienes una fe que mueve montañas Pablo creía a un Dios de hecho mucha gente cree que Dios lo resucitó porque a Pablo lo apedrearon lo dejaron muerto y al día siguiente estaba de pie y este estaba muerto ayer lo apedreamos y se aparecía Pablo vivo al día siguiente Pablo estaba vivo Pablo lo resucitaba a Dios una y otra vez que barbaridad hermanos míos que confianza tenía esa es la fe tan gloriosa que tú tienes por dentro y solamente se libera si liberas el tesoro si te conectas en el tesoro te conecta en la tristeza no tesoro te conecta en la aflicción no tesoro te conecta no me pusieron like en el facebook te fregaste amén amados míos me bloquearon ay pastor usted me bloqueó mire yo ni veo el facebook tremendo que tontería bueno muy bien así que el caminar en fe no significa que no vas a ser retado u oprimido o estar en situaciones extremas o que no vas a ser tentado la fe no te va a esentar de todo esto la fe es la respuesta a esta clase de circunstancias wow la fe es como reaccionamos a las presiones externas es lo que es la esencia de este mensaje como reacciono a esa situación difícil esa situación externa o extrema o sencilla como reacciono la fe es como una presión interna que contrarresta y sobrepasa todas las presiones externas yo recuerdo cuando estábamos en física me enseñaban que para que la botella esta que tengo en mi mano no se hunda tiene que haber una presión interna que me contrarrestre hermanos santos tiene que haber una presión interna que me bloquee a mi yo le hago presión externa pero por dentro tiene que haber una presión interna hacia afuera de afuera viene presión interna de adentro viene presión interna hacia afuera entonces cuando el maligno te haga presión tú tienes que hacer presión de otra manera te hundes te hundes le hagamos esta es una madera fuerte le hagamos una presión dura obviamente con la mano no es suficiente pero tú coges un mazo y esa presión externa rompe la única manera que no se rompa es que esto sea un roble no se rompe entonces la presión externa va a ser contrarrestada por la presión interna presión interna se llama carácter carácter maravilloso manos míos muy bien así que la fe es como una presión interna que contrarresta y sobrepasa todas las presiones externas una vez fuimos Giovannita con los niños a Hawái y en particular hay una montaña ya creo que de nueve mil pies de altura creo que en Maui es uno de los lugares único en otro lugar no hay algo semejante y por lo tanto tú quieres subir de hecho allá se da una planta que solo se da en ese lugar parece una planta de la luna una planta es como espacial literalmente parece espacial y solamente se da allá arriba tú pasas las montañas bueno en las nubes perdón pasas las nubes bueno yo recuerdo que cogimos el carro y cogí la botella a mi lado pendiente la botella llenita hasta la mitad y sube y sube y entre más subía ¿sabes qué pasa con la botella a ver? se hizo todita se aplató todita todita ¿por qué? porque entre más subes más alta la presión más alta la presión de hecho tú quieres perder peso rápido te pones en el ascensor abajo y te subes digamos pesa 150 y subes 20 en el Spare State Building que sube 153 cuando llega allá arriba 130 libras perdí 20 libras en un día increíble ¿quieres perder peso? pésate arriba pésate arriba para que tú veas perdí mi hija te prometí que iba a perder 20 libras te la perdí ya bueno subimos allá arriba esa botella estaba aplastadita ¿por qué razón? la presión externa es más alta ¿cuál es la lección aquí? si quieres subir para Dios más presión más carácter ¿quieres ser pastor? ¿quieres ser misionero? tienes que tener carácter porque es presión amén amados míos alabado sea el nombre del Señor bendito sea Dios muy bien fue la paz interna de Jesús la que calmó el caos externo de la tormenta tú nunca podrás dominar la tormenta externa si no reposas internamente el espíritu de poder interno fluye solamente en el reposo interno te trae una mala noticia tú estás como una lechuga es un reposo interno en ese reposo interno fluye el espíritu de Dios otra vez el espíritu solo fluye en el reposo lo repito el espíritu solo fluye en el reposo tú estás en caos no fluye el espíritu comprendemos eso hermanos míos entonces cuando llega un caos busca la paz y sigue la paz hay una hermanita de la adversidad no la sigas la hermanita de la adversidad aunque hermanos míos busca la paz porque en la paz solo fluye el espíritu de Dios se llama el espíritu de paz entonces hay una adversidad o un caos depende porque no va a fluir el espíritu de Dios lo entendemos amados míos tremendo hermanos míos otra vez el poder interno fluye solamente en el reposo interno Pablo estaba enfrentando la muerte y su respuesta de fe a esa circunstancia no el sufrimiento en sí mismo lo llevó a un lo llevó a que deje de estar apoyándose en sí mismo su respuesta de fe al sufrimiento lo llevó a confiar totalmente en Dios y nada en sí mismo lo que nos fortalece no es el sufrimiento sino nuestra respuesta de fe al sufrimiento yo esto lo repito porque en el evangelio latinoamericano es sufrir 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 ellos conjugan espiritualidad con sufrimiento y no hay tal cosa por ejemplo Cristo no tengo donde reposar mi cabeza en una almohada así que todo nada los cristianos sin almohada y el que tiene dos almohadas es maldito que tremendo cierto hermanos míos que es lo que quiso decir que yo no tengo donde recostar mi cabeza hermanos míos Jesús recostó su cabeza en el madero para que tú recuestes tus cabezas en el pecho de Jesús escúchame bien esto señor yo te seguiré a donde tú quieras yo te seguiré a donde tú quieras yo no tengo donde recostar mi cabeza para ti cuando tú sigues a Dios en tu fuerza él no tiene cruz para ti cuando tú sigues a Dios en su fuerza entonces yo pongo la cabeza en el madero para que tú puedas recostar tu cabeza en el pecho de Jesús te das cuenta como nos ponchamos totalmente en esa mala interpretación en que no tenemos que tener almohada que bárbaro cierto hermanos míos entonces que tristeza esa lo que el evangelio del sufrimiento obviamente ahí se fue al otro extremo el evangelio de la prosperidad en la latinoamérica están a la vanguardia el evangelio de la prosperidad el evangelio de la prosperidad pero el evangelio del sufrimiento los brazos abiertos ok los dos extremos está equivocado alabado sea el nombre de Dios bendito sea Dios bueno me quedan veinte minutos wow vamos pero rendido donde estamos él llegó al punto de perder toda esperanza de conservar la vida fue abrumado más allá de sus fuerzas hasta perder toda confianza en sí mismo y confiar que Dios lo agitaría de los muertos todos podemos ser llevados a un grado donde no sabemos qué hacer y la manera en que podemos vencer y sobrepasar esa situación es parar de confiar en nosotros mismos todos llegamos a un punto en que no sabemos qué hacer estamos claros hermanos míos en el caso de nuestro hijo no sabíamos qué hacer ah como yo tengo diez tumores de experiencia entonces esto es lo que voy a hacer porque yo tengo la experiencia de diez tumores yo no sabía qué hacer conmigo por lo tanto en nosotros perdimos toda esperanza pero en cristo teníamos aún inclusive la esperanza de la resurrección inclusive la esperanza de la resurrección en nosotros cero muy bien admitamos que no podemos muchas veces en las circunstancias y que estas son mayores que nosotros no tienen nada que ver con ser fuerte en nosotros sino más bien ser fuerte en el señor y en el poder de su fuerza wow qué clase tan profunda hermanos míos maravillosa lección esta lo que me da tristeza es no terminarla porque son dieciséis páginas y recién vamos a entrar por la ocho bueno yo le dejo de tarea al restante vamos a continuar que ustedes ya faltan veinte minutos y yo no los dejo ir veinte son veinte y Pablo entonces dice el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte no importa lo que estemos pasando ahora él nos está sacando de esa circunstancia y lo seguirá haciendo hasta el final y sabremos que quien lo hizo no fuimos nosotros sino el señor declaremos no dependemos de nosotros mismos dependemos de él bendito sea el Dios en los cielos ser una persona de fe no te hace independiente más bien te hace independiente del hombre pero eres completamente dependiente de Dios aleluya que tremenda realidad Jesús mismo dijo no podemos hacer nada por nosotros mismos mucha gente piensa que Jesús Jesús hacía lo que quería porque él tenía el poder que tenía y piensa que si tienes poder puedes andar y entrar a hospitales y sanar e ir de lugar en lugar haciendo cosas sobrenaturales eso no es cierto pero ni Jesús ni Pablo o nadie en la Biblia hacían lo que ellos querían tú no puedes hacer nada excepto lo que él te muestra que debes hacer lo que debes de decir y lo que él y lo que él y lo y lo y es él el que hace lo que el que hace la obra amén amados amigos por eso que tenemos que estás haciendo señor en este hospital y Dios te dirá nada tú estás aquí señor no vete me voy pregúntate si Dios te está llamando esa situación una vez yo trabajaba en un hospital había pabellones yo quería Dios me usaba poderosamente honestamente todo lo que Dios me decía yo lo hacía y eran hasta yo me quedaba sorprendido yo he entrado a un pabellón de gente enferma y viejito y yo me decía salte yo no estoy aquí y yo me tenía que ir tú no puedes tener más misericordia que Dios otra vez tú tienes la misericordia de él cuando él y donde él se mueve no es donde tú dices que tú tú quieres tenemos poder sujeto a él tenemos autoridad sujeta a él hermanos santos eso es importantísimo hermanos santos que Dios te esté mostrando donde señor donde tú quieres que yo vaya estás aquí y Dios te va a decir en el espíritu de adentro no yo no estoy yo no estoy haciendo nada aquí vete muy importante por eso que los hermanos quieren el evangelio a la machota pastor venga y usted usted llegó la gente se convirtió no no sucede así no sucede así nada más vamos donde Dios está ni a un Pablo Pablo iba a Macedonia y Dios lo detenía Pablo solamente tenía que ir donde Dios le decía estamos claros hermanos míos ser una persona de fe no te hace bueno creo que ya lo leímos bueno la respuesta del espíritu de fe según de Corintios 4 13 pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos esto va con los versículos anteriores porque aquí describe el espíritu de fe que estamos atribulados arrinconados exprimidos en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero nunca destruidos el caminar en fe no te asegura que vas a evitar las presiones pero no importa cuán arrinconado te puedas encontrar por todos lados aún así no estarás angustiado eso es importante cuando tú te has arrinconado padre gracias tu presencia está conmigo así de sencillo cuando tú estás arrinconado padre gracias tu presencia está conmigo yo no estoy en apuro bendito padre tu santa realidad está conmigo bendito Dios no puedes controlar lo que viene en contra ti pero si puedes controlar lo que entra dentro de ti lo repito tú si controlas lo que tú dejas entrar tremendo yo estoy disipulando una hermana que nunca aprende y esta semana la regañaba no está aquí la regañaba de verdad la regañaba con amor y todo Giovanni dice joder la tienda yo atiendo hermano pero honestamente este este no dejes entrar las angustias a tu corazón nadie puede controlar tu corazón solo tú tu marido llega hasta aquí el que llega adentro no es tu marido eres tú tu papá te maltrató llegó aquí el que hizo daño no fue tu papá fuiste tú nadie tiene autoridad en tu corazón tú amén amados míos eso me ayudó mucho a mí honestamente porque yo dejaba que la gente me gago 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 ay Dios mío y Dios me permitió eso para forzarme para forzarme que la gente nada más llega hasta aquí hasta encimita no más hablan o piensen o digan responder y si entra o no entra amén lo repito amados míos tremendo esto si es bien importante ok este al final de la página 8 no puedes controlar lo que viene en contra de ti tú no lo puedes controlar pero sí puedes controlar lo que entra dentro de ti eso sí tú lo puedes controlar tú no puedes controlar lo que habla alguien la gente pastor usted no va a predicar más nunca eso lo dijiste tú hasta aquí llego yo no no entra aquí nadie va a controlar tu vida tú eres el que lo controlas porque el que está dentro de ti fue el que te compró se llama el señor de tu vida él fue el que te compró él fue el que pagó con sangre más nadie pagó con sangre tu vida por lo tanto lo que te hicieron de niña te maltrataron entiérralo en la cruz y hoy toma la decisión recuerda hoy toma la decisión yo soy hija de Sion yo nací de nuevo desde la cruz comenzó mi vida es tu decisión nadie puede decir por ti tú tomas el valor que tú tienes yo valgo la sangre de Jesús este barro no me va a determinar aquel barro más alto está bien yo soy barro chaparrito amén gloria a Dios pero yo valgo la sangre de Jesús estamos claros en eso hermanos míos yo admito tú eres un barro más bonito que yo yo soy barro español barro al fin y al cabo estamos claros hermanos míos yo soy barro italiano barrito hombre mi nombre es Joven Lafori y la gente me busca en el app de los trabajos porque cree que yo soy francés y la gente es verdad y usted donde es de Colombia de Colombia mira el rostro como cambia de Colombia el mismo trabajo y es increíble dice papi la gente te da trabajo por tu nombre y por tu apellido y es cierto hermanos míos porque vivimos en un mundo de barros no se ofenda a nadie seguimos viviendo en un mundo de barro y se miden barro con barro sigue siendo barro estamos claros vivimos en un mundo que se mide barro y tú no puedes evitar que el barro se mida por el barro doctor barro ahí está licenciado barro ahí está ingeniero barro pero sigue siendo barro estamos claros ay mi hijo salió blanquito barrito estamos claros en eso hermanos yo doy gloria a Dios que uno me salió blanquito y al otro pobre nito los tengo los dos los dos siguen siendo barro los dos necesitan la sangre de Jesús no puedes evitar los barros estamos en este mundo de barro pero por dentro por favor toma tu valor tu valor que es la cruz de otra manera no vas a experimentar el poder casi casi para terminar hermanos página número 9 quería llegar a la 16 ok problemas por todas partes no es lo mismo que problemas en tu mente o problemas en tu corazón a todas las presiones externas necesitas responder con el espíritu de fe podemos ver la diferencia de esto atribulados pero no angustiados puedes ver la diferencia la atribulación es una cuestión externa pero la angustia es la respuesta interna el espíritu de fe no responde con angustia sino que responde en total confianza en Dios y responde en total paz y siempre extiende gracia fe es la respuesta conforme el escrito está y no conforme la angustia entró como la ve desde ahí hermanos míos lo repito fe es la respuesta conforme el escrito está y no como la angustia entró que maravilloso aleluya usted está aprendiendo hoy día estoy dando propaganda a la escuela de reyes y sacerdotes esta es una lección de la escuela de reyes y sacerdotes una de dios mío cuanta dios mío es tremendo entonces por eso que les quiero animar hermanos míos otra vez esto uno tiene que repasarlo a solas hacer un devocional leerlo y estar en la presencia de Dios para que tu vida cobre ese valor glorioso muy bien estamos casi para terminar la angustia interna es el territorio del dominio del miedo mas la paz interna es el territorio del dominio de la paz la primera palabra del Cristo resucitado fue paz a vosotros mi paz os doy el Cristo resucitado nos trajo a su reino de dominio y vencemos solamente en su paz interna él nos dijo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo es decir no operamos en el terreno donde seremos vencidos desde el comienzo entra angustia ya eres vencido en apuros es decir perplejos mas no desesperados el espíritu de fe responde no estoy desesperado el apuro es la presión externa mas no estar desesperado en la respuesta interna otra vez fe en la respuesta conforme el escrito está y no como el desesperado estoy bendito sea el Dios de los cielos estar perplejo significa estar perdido mirar y ver que no hay salida ese es perplejo no hay salida recuerda a Moisés en el borde del mar no había salida para Dios si había salida para el hombre ese es perplejo el pueblo estaba perplejo no hay salida viene el faraón no hay salida ese es perplejo Dios tiene la respuesta recuerda Dios siempre tiene la respuesta en todo problema en todo problema Dios tiene la respuesta el asunto que no estar perplejos porque el enemigo los pone en el ámbito de la realidad natural y no en la salida estamos ahí hermanos míos cierto muy bien no estar desesperado ni desalentado ni angustiado es la respuesta de fe la fe nunca trae abajo ni habla abajo la fe es un espíritu que habla conforme el corazón de Dios conforme a su palabra la fe es una mera la la fe es más que una mera salida es la respuesta que nos pone en el plano vencedor aleluya cuando no hay salida canta canciones de la obra terminada y verás como Dios abre camino donde no hay memorízate Apocalipsis cinco doces tuyo es el poder tuyo es el reino tuyo la gloria tuyo la alabanza cuando no tengas que orar ora Apocalipsis cinco doce así es sencillo nada más y repítelo tres cuatro cinco veces en el día no hay salida señor esto es lo que yo oro aleluya perseguidos mas no desamparados derribados mas no destruidos no puedes controlar lo que viene en contra ti pero si tienes control pero si tienes control de lo que entra dentro de ti aleluya problemas en cada esquina pero la angustia y la desesperación no entrarán en mi el desaliento no entra en mi nosotros somos el templo del Espíritu Santo somos un templo santo y nada ni nadie puede entrar en nuestra alma sin que nosotros le permitamos la entrada una muchacha es violada pero no violaron su alma el alma la violó ella misma con el odio tu violaste tu alma con el odio el rencor y tantas cosas mas y cuando tu crees la obra terminada Dios que es restaurador te restaura mucho mas de lo que te quitaron Dios te restaura mas de lo que quitaron tremendo Dios siempre es restaurador recuerda Hebreos 11 1 Dios es recompensador restaurador de los que le buscan por eso cuando yo pierdo algo señor lo perdí por mi necedad pero te miro a ti y tu eres restaurador y Dios siempre restaura es glorioso hermanos santos nosotros somos el templo del Espíritu Santo no permitamos que nada entre hermano santo muy bien en la parte del final puede que esté por todo lado encima de ti puede que que esté aun delante de ti de tu inclusive de tu rostro y en contra de ti pero nunca debe estar dentro de ti al frente mío arriba mío al costado mío alrededor mío pero no dentro de mi la clave es no dejarlo entrar dentro de nosotros hermanos míos alabados a tu nombre terminamos con el siguiente dos párrafos ya concluimos la presión externa puede ser muy grande pero nosotros no podemos responder internamente con turbación inquietud o sobrecogidos sino que tengo que responder con confianza en Dios si no puedes responder pégate a alguien que sabe la obra terminada no hay vergüenza sabes que puedes servir la santa cena por mí sabes que puedes cantar por por mí puedes orar por mí en este momento el solo hecho de buscar es fe el solo hecho de buscar es fe tremendo yo tengo control de mi corazón y no permitiré que nada contrario a la palabra de Dios entre en mí no importa las circunstancias voy a responder conforme el espíritu de fe y voy a hablar conforme el escrito está padre te adoramos te bendecimos gracias por tu palabra tan poderosa tan profunda tan maravillosa solo alcanzamos a llegar a la página 10 faltaron 6 páginas más pero señor gracias por lo que nos has enseñado que profunda gloriosa verdad es una verdad viviente bendito padre y nos actamos en ti padre santo tenemos este tesoro grandioso tesoro dentro de nosotros y debemos responder a toda adversidad de acuerdo al tesoro nos humillamos y te decimos cristo en nosotros la esperanza de gloria cristo el gran tesoro y hoy de acuerdo a ese tesoro gloria alabanza excelencia solo a ti padre por esta realidad tan victoriosa que tenemos gloriosa no hay nada que el mundo tire no hay nada que la vida traiga que nosotros no salgamos vencedores a José lo vendieron lo traicionaron le quitaron su familia su patrimonio todo bendito Dios sin embargo fue en Egipto que el puso Efraín Dios me ha hecho olvidar todo dolor Manasés Dios me ha hecho prosperar en tierra de escasez en Egipto padre gracias esa es la actitud correcta que tenemos no importa lo que la vida nos tire siempre terminamos vencedores siempre cuando respondemos de acuerdo al tesoro en Cristo Jesús amén 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 gloria a Dios gracias 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 gracias